Derrama tu espíritu sobre estos diáconos, Señor. Derrama tu santidad sobre estos ancianos de la iglesia. Tú nos has cambiado en este lugar. No es un hombre que hace el cambio, es el Espíritu Santo. Te agradecemos porque hay decisiones de vida y ya todo está escrito en los cielos de la eternidad, Señor. Cuando entremos a la Santa Ciudad, caminemos al lado de Jesús por esas calles de oro. Y los hermanos allá viéndome en mi rostro con esa corona de gloria que yo voy a tener, Señor, cuando tú me las pongas. Y de ellos me digan, hermano Frank, gracias a Dios por ese mensaje. Porque por esa luz y esa amonestación, el Espíritu entró a mi vida. No sé explicar eso. Y desde entonces el Señor cambió mi corazón. Y por eso estoy aquí en la eternidad. Danos tu bendición, Señor. Bendice a Oscar. Gracias a Dios porque has tocado el corazón de este joven. Que Él pueda entender esta semana el andado con nosotros. Que Él pueda entender que somos seres humanos, guiados por tu Espíritu Santo. Y que de igual manera Él puede ser usado por ti, pero que le has pedido a Él, como a todos tus hijos, estar quietos aquí en Jerusalén. Amén. Vestidos del poder del barrio. Amén. Que no nos estemos yendo de un lado y de otro, porque tú nos has llamado a este santo lugar. Amén. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Os quiero mucho y los espero esta tarde. Va a ser un lindo mensaje. Voy a explicarlo con mil, trescientos años. De una manera breve, concisa y con poder. Nos vemos esta tarde. Que Dios les bendiga. También va a haber un lindo concierto. Así que no se lo pierdan. Alas cinco, ¿no? No hay más. No hay más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.